Coca-Cola presenta Un Año de Rock Una nueva edición del libro que lo tiene todo para que disfrutes todo el rock de este año ¡Cómpralo ya! Elige con 40 principales los premios Coca-Cola Un Año de Rock y gana miles de regalos Y con tu libro gratis, un compacto con lo último de Roxette y Tantango Un Año de Rock, tu libro del año